En el Hipódromo de la Punta, ahora con Fernando Videla, el gerente operativo de aquí. Más allá del festejo de los primeros 14 años de vida del Hipódromo, me parece que también hay un segundo festejo. Buenas tardes, la verdad que una sensación de felicidad, un orgullo enorme poder volver a correr esta carrera. Tuvimos, por estas cuestiones ajenas a la voluntad de todo, un parate importante. Y la verdad que se vivió con la misma pasión y energía que se vivió desde siempre. La verdad que fue muy importante el marco de Pulio que tuvimos hoy. No tan solo para el Clásico mismo, sino durante toda la jornada. Bueno, arrancó muy temprano la actividad con una subasta de potrillo, que la verdad que fue un éxito. Y bueno, después se fue desarrollando a medida de la tarde, se fue incrementando el marco de gente. Así que la verdad que muy contento y un balance sumamente positivo con lo que se vivió en el transcurso de la tarde. Bueno, Fernando, ¿para cuándo convocamos a la gente? ¿Cuándo va a ser la próxima reunión? Bueno, el próximo evento es el próximo 25 de septiembre. Y después tenemos una reunión muy especial, que es el próximo lunes feriado, el lunes 10 de octubre. Vamos a volver a desarrollar una carrera conjuntamente con la Fundación Equina Argentina. Una carrera sobre 1.400 metros para los potrillos de tres años, con una muy buena bolsa de ganador. Siguiendo un poco la serie de las carreras de las estrellas que se vienen desarrollando en el interior. Y que bueno, tuvimos el honor de poder ser los pioneros hace un par de años que se empezara a incursionar nuevamente en el interior. Así que la verdad que muy feliz agradecerte a vos y a la revista por estar presente acá. La verdad que bueno, es importantísimo, muy valorable el apoyo que están haciendo para la actividad del interior. Y la verdad que bueno, vale la pena recalcarlo y fundamentalmente agradecer. Nos encontramos con Juan Olmo después de la victoria de Up and Down en el clásico aniversario hipódromo de la punta. Primero contanos cómo surgió la posibilidad de tener a este tordillo y cómo es el camino hasta llegar a esta carrera. Mirá, sinceramente el tordillo me lleva gracias a un amigo que tengo en común, el caballero de azul. Me lo ofrece, me dice lo van a vender al caballo. Es un caballo, miralo, me pasa la campaña, me encantó. La verdad, sinceramente, una campaña muy buena. No se caía el marcador nunca. Siempre luchando, segundo, mucho segundo. La carrera que gano, muy buena, me lo aconseja mi amigo y decidimos comprarlo. Lo compro el caballo y lo corro en Mendoza para el Vendimia, la categoría y gano muy bien. Así que esa fue la historia. Ahí decidí, como gano también, amplio, decidí venir a correrlo a la punta y casi arriesgarlo por este premio. Sinceramente eran los candidatos Tempanozán y Forasteiro los que tenía Ramón, que son caballos muy buenos. Pero bueno, yo tenía un caballo muy guapo. Yo lo corrí, corrió adelante allá, había corrido bien. No tenía miedo a la carrera, sinceramente. Sabía que era una carrera brava, por eso los caballos son muy bravos, son muy corredores. Pero la pista acá la conozco, venimos a correr siempre. Y yo sabía que el caballo es viajador. De azul a Buenos Aires siempre viajó. Lo traje de Buenos Aires a Mendoza, corrió, ganó, bien. Y yo sabía que acá no iba a fallar el caballo. Y queremos saber si charlaron algo acerca del futuro. Por el momento van a disfrutar de esta victoria y verán lo que pasa con el ejemplar. No, no, por el momento es disfrutar ahora y esperar a ver qué los depara, qué clásicos vienen. Porque bueno, vemos que tiene futuro el caballo. Así que esperemos poder correr un par de clásicos más. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Gracias. Estamos con José Alves Silveira después de la victoria de Up and Down en el clásico aniversario hipódromo de la punta. Bueno, primero contanos lo que fue ese final en el que se te vino Tempano Sam, que era uno de los candidatos de la carrera. Sin embargo, el torre lo aguantó muy bien. Sí, la verdad que sí. El caballo ese hace 15 días que lo estoy montando. El mismo caballeriza del otro torrillo. Y sí, me mandó el corredor a correr en el fuego a cuidar al puntero, que era del mismo estudo el forastero. Y que lo correda al fuego, pero afortunadamente se la bancó. Que sinceramente no lo esperaba la carrera esa del caballo. Porque yo lo vi correr en menos distancia, ¿viste? Un callo muy puntero, cambiar la cancha a 1.600 metros. Me parecía que le iba a costar un poco, pero la verdad se pasó, se pasó. Bueno, la carga del otro, todo, y se la bancó. Además, digo, una jornada, sin ningún lugar a dudas, que va a ser difícil que te lo olvides. Porque no solo ganaste el clásico, sino que además te vimos triunfar en otras dos carreras más. O sea, me imagino que uno de esos días que va a ser difícil de olvidar este, ¿no? Sí, seguro, seguro. Uno está... Yo sinceramente vi de eso. Yo soy brasileño, soy radicado acá en la Argentina hace 16 años. Y sin el otro torrillo, era la quinta que ganó con él. En otras ocasiones no lo pude correr acá, pero ahora lo volví a correr y me da la suerte que ganó también. Pero era la quinta que ganó con ese torrillo, el otro, el caos planar. Y el otro caballo, el que corrió la recta, la de 1.000 metros, lo vengo de correr en Mendoza, para el patrón Santiago, y le ganó el clásico corto, el de 1.100. Ganó de la misma manera, ¿viste? Ganó de bandera a bandera y justo salió la categoría acá, y lo trajeron acá, y era lo que le esperaba, sinceramente. El torrillo, el del clásico, sinceramente me lo sorprendió. Pero los otros lo esperaba eso, lo esperaba. Pero ese me lo sorprendió, se pasó, se pasó. Bueno, además, bueno, contale un poco a la gente que te agarra en un momento familiar que es de plena felicidad. Contale a la gente por qué, para los que no te conocen, porque ha sido papá hace horas. Sí, yo estuve el sábado con mi señor internador, y salió el chiquitito, el Benjamín, que es el más chico, porque es el cuarto, tengo dos varoncitos, dos nenas. Y él, ayer, lo llevaron para la cátedra de lata de mi casa. Así que, el viernes tuvimos que venir para acá, por cuestión de la burro, ¿viste? Así que, sinceramente, los otros tres, hace una semana que no los veo. Así, pero gracias a Dios, valió la pena el sacrificio. Esto es así. Hay que sacrificarse un poco, y gracias a Dios vino con una panadería bajo el brazo, el brazo quiña. Bueno, Revista Palermo te felicita, muchas gracias por estos minutos, que sigan los éxitos, y nos vamos a seguir viendo por estos lados. Que así se me vejo. Muchísimas gracias por la atención y por la buena onda. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Una vez más, gracias a Argentina, porque la verdad, soy un extranjero que amo el país argentino. Amo. Agradecido eternamente siempre, en todos los sentidos, en trabajo, en todo, en todo. La verdad que volvería a mi país a visitarnos, pero no, 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 soy argentino. Y gané, corrí tres en Palermo, y gané con tres. Gané con un caballo dos, y con una yegua, gané una sola. Y en Palermo tuve la suerte de entrar tercero y segundo en las provincias unidas. Pero sinceramente, en la altura del partido, la edad, los kilos, ya me la tengo que revocar por acá, y sinceramente no me va mal. No me va mal, la verdad que no me puedo quejar. Hay salud, hay trabajo, y no me puedo quejar. Revista Palermo. Sabemos de Turb.